Hola y bienvenidos a Cien de Cine. Esta es la toma 2.59, semana en la que hemos tenido un viral feroz en el cine español. Pero llegan muchos más estrenos a la gran pantalla, por duplicado el vínculo padre e hijo. También tenemos la buena hija, menudo fenómeno o el consejero y acabaremos llegando al fin del mundo. Siempre he pensado que ser abogado te da carta blanca para robar y que tú en concreto no lo habías aprovechado. No tengo intención de hacer un oficio de esto. Solo una vez y basta, ¿verdad? Es posible que creas que hay alguna cosa que esa gente es incapaz de hacer. No la hay. Intentaré no olvidarlo. Bien. Si yo voy a querer echarte, ¿qué? Lo entiendo. No se mete ni Dios en la página. Muy bien, entonces ¿qué hacemos? ¿Terminamos aquí? Como sabías de decir la pasta, estamos jodidos. Puedo conseguir 100.000 fans. Y si no, no cobro. En ese edificio pasan gozadas. Mucho mal. ¿A no hicieron notas tener raro? ¿Raúl? ¿Qué es eso? Yo creo que es entrelazado la imagen, pero la peña se ha vuelto loca. Se piensa que es un fantasma. Ya, ya, sé que parecía un montaje real. 10.000 fans en un día. Esto es súper viral. ¡Ríete, por Dios! ¡Que loco, que loco! ¡Que loco! Hacía 20 años que no se veían. I'm free. You do what I want. Pero esta noche vuelven a su ciudad natal para correrse una juerga de pub en pub. Al fin podremos conquistar la milla de oro. 12 pubs, 12 pintas. Y esta vez piensan llegar hasta el último. El fin del mundo. ¡Venga! Vamos. ¿Qué nos recomienda? Cerveza. Ponganos cinco, por favor. Que sean cuatro y un vaso de agua light. ¿Qué? Mirad quién es. Vaya. ¿Cuánto tiempo? Very. Bienvenido. 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 No es imposible ser feliz después de que a gente crece. Solo es más complicado. ¿Cómo se llama? Hermano. Hermano. Pedro, ¿cú ya fue en puta? Nunca fui, no. ¿Pero que estamos preguntando a la gente? ¿Pero que es la primera vez, no? No, imagina. Todo eso a gente no te usaba. Yo no quiero casar. La mayor burocracia, mi. Pero voy a tener tres hijos. ¿Cómo se llama? Amadou. Bienvenido. Es importante que te esfuerces, que juegues en equipo. Escucha al entrenador. A partir de ahora eres... Sanzi. Ah, chévere. ¡Tres minutos! ¡Suntamos bien! ¡Suntamos bien, Gonzana! ¡Vamos, señores! Tomón Ferrer, agente de futbolistas. Si a ti te gustaría hacer una prueba con un equipo bueno, un equipo grande. Sigues en forma, ¿eh? ¿Qué energía tiene ese caballo? Tiene más que eso. Hablas de medallas, de dólares, de tu cadera. ¿Pero has pensado en él? Tú no has entendido nada. ¡Para, para! ¿Es tu primer día? Pues bienvenida, Caroline. ¿No veis que es una tontería lo del club? Ha dejado de trabajar hace tres meses. Creíais que se iba a consolar con la alfarería y tomándote... Venga, hombre. CTRL como control. Eras Caroline, ¿verdad? ¿Te apetece que vayamos a comer? ¿Tienes tiempo? Tiempo tengo. Me sobra. Despégame una duda. Que te aclare una duda, ¿no? Acláramela así. ¿He bebido demasiado o... ¿Me intentas lidar? ¿Qué? La cova. El interés. ¿La cova? Esa es la broma de los Astier en la comida de los domingos, de los macarrones que hacía la abuela. Abuela, tú colaboraste con el desembarco de Normandía, ¿es verdad o no es verdad? Y la abuela callaba, porque la abuela colaboró. ¿Es el padre biológico de 533 hijos? ¿Qué? Estos hijos son el resultado de una confusión de la clínica de fertilidad a la que donó semen en el 91. Y ahora quieren conocer su identidad. ¿Qué? ¿533 niños? Diciéndolo con esa cara, parece que sea una barbaridad. Podríamos apostar por tus problemas mentales. No tengo problemas mentales. ¡Yo no tengo problemas mentales! En los juzgados quiero que lo digas igual que ahora. Si lo hacemos algo, moriremos congelados. ¿Que qué es un problema? Yo vendo hielo. ¡Qué mal momento para dedicarse a eso! O sea, es una auténtica faena. Alteza. ¡Cuidado! ¡Qué torpe! No digo que tú lo seas, yo soy la torpe. Tú estás estupendo. ¿Qué he dicho? Hola a todos, soy Ola. ¡Hola! ¡Qué mal rollo! ¡Yo no lo quiero! ¡Hemos empezado con mal pie! ¿Se lleve un euro? ¿Ahora que me se va a dar codo de tiro y a veces? ¡Esta no vengo a silco! ¿Ahora quito os sabréis la Susana? ¡Viva de tesor de esquina azul! ¡Oh sí, el carré que la tengo de bola! ¡Ah! ¡Ese es su tú! ¡No me he hecho! ¡Preciosa pelea! ¡Soy un ribater y gurú en el cartucho gará! ¡Barré a cuota uso, cuota perneta! ¡No la hacía que te quese vez veneta a coadena la es! Me parece que si las dos hacemos un esfuerzo por comunicarnos, no sé, quiero decir que si tienes problemas o hay algo que te preocupe, me lo puedes contar. De acuerdo. ¿Por qué engañaste papá? ¿Qué es lo que se ha hecho cuando se mueve? ¿Me puedo arreglar 10 minutos? Tenemos que librarnos de ella. ¿Por qué no se me ha olvidado? ¿Ahora que se ha育ado 6 años? ¿Eso es un hijo que fue el otro? ¿Y me ha olvidado? ¿Es realmente Keita? ¿Es nosotros auxilio? Punto y final a la toma. Después de este viaje llegamos al Gran Hotel Budapest, lo nuevo de Wes Anderson. Inaugurará el Festival de Berlín el 6 de febrero y en las salas el mes de marzo aquí. Quizá tendremos que esperar a que pase por el Festival de San Sebastián. Ya veremos. Nosotros volveremos un poquito antes. En la próxima toma. ¿Por qué motivo quieres ser Botones? ¿Quién no querría serlo en el Gran Budapest, señor? Y así empezó mi vida. Aprendí de auxiliar de Botones bajo las estrictas órdenes de Monsieur Gustave H. Muchos de los huéspedes más apreciados y distinguidos del hotel acudían gracias a él. Le quiero. Y yo a usted. En el catre era pura dinamita. Tenía 84 años. No ha sido la mayor. También fue cuando conocí a Agatha. Es encantadora, encantadora. ¿Está ligando contigo? Sí. Apruebo esta unión. Me convertí en su discípulo. Él debía ser mi consejero y tutor. La policía está aquí. Diles que bajo enseguida. Ha sido un asesinato y creen que lo he cometido yo. ¡Eh! ¡Alto! Tienes un aspecto estupendo, cielo. Ya lo creo. Desconozco qué crema te han puesto en la funeraria, pero yo también la quiero. Ahora pasaré a leer el testamento de Madame de Legua Messie Gustave H. el cuadro titulado Niño con manzana. ¡Cielos! ¿Qué? ¿Quién es Gustave H? Me temo que soy yo, querido. Si me entero de que ha rozado siquiera el cuerpo de mi madre vivo. ¡Muerto! Yo hago el amor con mis amigas. Hace falta un plan para protegerte. Esconde esto. Está en clave. Podrás leerlo con una lupa. Te dirá dónde y cómo encontrar el niño con manzana. Soy panadera. Sí, ya lo sé. No soy perista, si esa es la palabra. Quiero controles de carretera en un radio de 50 kilómetros. Y controles ferroviarios en un radio de 100 kilómetros. ¡Chuvan! Quiero 50 hombres y 10 sabuesos dentro de 5 minutos. No pueden detenerle porque sea un maldito inmigrante. ¡Suéltan de una vez a mi botones! ¿Alguna vez te ha interrogado la autoridad?